Hola a todos, hola, bienvenidos. Nos da mucho gusto que se hayan conectado. Me presento, yo soy Emma, soy estudiante de matemáticas aplicadas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les presento también a Sergio, Sergio que está por aquí. Él es estudiante de física de la misma universidad. Y pues les cuento un poquito. El año pasado, Sergio y yo tuvimos la idea de hacer una pequeña celebración en nuestra facultad con motivo del Día Internacional de las Matemáticas, porque sí, existe un día para las matemáticas. Les cuento que oficialmente es el 14 de marzo. ¿Por qué el 14 de marzo? Pues porque en algunos países acostumbran poner la fecha como 3-14, que es justamente del mes 3, el día 14. Y pues eso nos da las primeras tres cifras del número pi. Entonces, a varias personas antes les gustaba decir que ese era el Día de Pi. Y fue en 2019, en noviembre, cuando la UNESCO lo declara oficialmente el Día Internacional de las Matemáticas. Y pues se pretende que cada 14 de marzo, pues los gustosos de las matemáticas, como los que estamos aquí, pues llevemos a cabo actividades diversas en todo el mundo. Talleres, eventos divulgativos, en nuestro caso conferencias, es como lo hemos venido haciendo. El año pasado, si algunos recordarán, tuvimos una... Me parece que fueron dos días de conferencias en la facultad. Tuvimos invitados de aquí mismo, de San Luis, de profesores de la facultad, del Instituto de Física. Tuvimos por ahí un invitado de CIMAT. Y pues este año, como sabíamos que tenía que ser completamente virtual, por razones obvias, pues en cierto modo nos benefició también porque pudimos abrirnos un poquito más y tener invitados no solo de San Luis, sino de otros estados de la República. Por ahí está el doctor Ricardo Bello Aguirre, el estará con nosotros mañana. Él es de Durango. Tendremos invitados de la Ciudad de México, del CIMBESTAF, también de Querétaro. Y también, por supuesto, profesores muy queridos de aquí de la facultad y de San Luis. ¿Qué más quería decirles? Ah, y también pues nos da mucho gusto que no solamente el hecho de que haya sido virtual nos permitió tener investigadores de otros lugares, sino también nuestro público se agrandó. Vimos por ahí que había registros de personas de la Universidad Autónoma de California, California, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vimos también por ahí a alguien de Oaxaca. Entonces nos da mucho gusto tener a personas de otros lugares, aunque no los podamos ver, pero nos da mucho gusto que estén aquí. Incluso gente de preparatoria o gente un poquito más ajena a las matemáticas. Y pues nada, solamente quería compartirles una frase que me encontré por ahí a propósito de las matemáticas y que creo que me gusta mucho porque creo que coincido con quien la dijo en la manera en como él define la matemática. Curiosamente no la dijo un matemático, la dijo un físico, pero fue un premio Nobel. Y él decía que la matemática es el estudio riguroso de mundos hipotéticos. Es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Eso lo dijo Murray Gell-Mann. Entonces los dejo con Sergio. Sí, bueno, te agradezco mucho, Emma. Bueno, ahorita a continuación vamos a tener unas breves palabras de bienvenida del director de nuestra facultad, de aquí de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Quién es el doctor José Salomé Murguía? Entonces, si nos pudiera hacer el favor. Sí, gracias Sergio. Gracias Emma. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Saludo a la distinguida comunidad que participa en la segunda celebración del Día Internacional de las Matemáticas de la Facultad de Ciencias en su edición 2021. Así como al comité organizador conformado por los jóvenes entusiastas, la estudiante de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Emma Turrubiartes, el estudiante de la Licenciatura en Física, Sergio Alberto de León, así como del doctor Gil Salgado del Programa Educativo de Matemáticas Aplicadas. Como bien dijo Emma, la UNESCO en la resolución aprobada de la decimosexta sesión plenaria del 25 de noviembre de 2019, se proclama que el 14 de marzo de cada año sea el Día Internacional de las Matemáticas, donde se considera que una mayor conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias matemáticas son esenciales para hacer frente a desafíos que se plantean en diferentes ámbitos, tales como la inteligencia artificial, que está muy de moda ahorita, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Lo que me encanta es que se subraye que las aplicaciones de las ciencias matemáticas son fundamentales para lograr avances en todos los campos de la ingeniería y la informática y que al mismo tiempo responden a las necesidades crecientes en materia de automatización y proporcionan acceso a la información por medio de internet para el bienestar de la sociedad. En ese sentido, el año pasado se realizó la conmemoración de tal día en la Facultad de Ciencias, con dos días que tomaron en ese evento y obviamente con el mismo entusiasmo de los estudiantes que en esta ocasión también continúan, donde la responsable académica fue la doctora Maricarmen López-Vallá. Para este año, todas las pláticas son de tipo colóquico, como bien mencionó el doctor Gil, donde el público principal puede ser estudiante de matemáticas, pero los expositores están haciendo un esfuerzo para conceder a un público más general de la Facultad de Ciencias. Este evento es relativamente muy joven y en este año se sigue en su versión virtual. En esta edición se cuenta con seis pláticas y un concurso donde el día de hoy, pues el doctor Gil Salgado va a dar una plática denominada prácticamente matrices, gráficas, algas, álgebras del I y geometría. Y para el día de mañana se considera al doctor Ernesto Lupercio, del Departamento de Matemáticas del CIMESTAB, a la doctora Amanda Montejano, de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias Campos Juriquillas, del UNAM, y al doctor Ricardo Isaac Bello, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y para el viernes al doctor Rafael Alcaraz del Instituto de Física de nuestra universidad, así como de Manuel Roque, del Departamento de Matemáticas del CIMESTAB, y él fue, bueno, es exalumno de la Licenciatura de Matemáticas Aplicadas de esta facultad. Es importante resaltar que la realización de este evento es el resultado de la suma de esfuerzos por parte de los integrantes del Comité Organizador, y derivado de lo anterior, se puede ver una gran participación de varios participantes de varios lugares. Cabe mencionar que para nosotros es importante este tipo de iniciativas, ya que permite abrir espacios para la discusión y reflexión sobre temas de interés de esta comunidad, y que habitual o eventualmente muchos de nosotros nos vemos inmersos. deseamos que sea de beneficio y sobre todo de agrado de todas y todos los presentes, que cada uno de ustedes pueda sacarle algo de provecho, y esperemos que esta actividad continúe realizándose de manera recurrente. Quiero nuevamente agradecer a todo el personal que con un gran esfuerzo, responsabilidad y gusto llevan a cabo este evento académico, así como a toda la comunidad que nos acompaña en este evento. Solo quiero agregar, ya casi para finalizar, que muchos en nuestro campo de la ingeniería mencionan que hay muchas cosas que siempre se les rechaza simplemente por la falta del rigor matemático. Entonces, porque siempre dicen si eso estuviera aprobado, como está tan fácil, la matemática es la que le da el formalismo y muchas cosas salen adelante, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo y si me lo permiten, damos por inaugurado la segunda celebración del Día Internacional de las Matemáticas en su edición 2021 de la Facultad de Ciencias, esperando que sea de su agrado. Descubrir lo creado es crear la ciencia. Doctor José Salud Moribarra, director de la Facultad de Ciencias, y mucho éxito en esta celebración. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras de introducción. Y bueno, pues ahora sí, ¿no? Vamos a ya comenzar con las matemáticas, a lo que venimos. El día de hoy, pues, me da mucho gusto presentarles a esta primera charla que está a cargo del doctor Gil Salgado. Él es, bueno, profesor e investigador de aquí de la Facultad de Ciencias. Este, él, bueno, estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también obtuvo el grado de maestro en ciencias, recibiendo la medalla Gavino Barreba. Y bueno, posteriormente ingresó al programa doctoral del CIMAD y obtiene el grado de doctor en ciencias bajo la supervisión del doctor Adolfo Sánchez Valenzuela. Originalmente, su tema de interés eran las superálgebras y supergrupos del libro. Su teoría de representaciones y teoremas de estructura. Recientemente, su trabajo se centra más en entender la estrecha relación que existe entre las estructuras de contacto y de Frobenius y análgebras del libro. Entonces, pues ya sin más preámbulo, le cedemos la palabra y le recordamos también que si tienen alguna pregunta, alguna duda que les surja a lo largo de la charla, la pueden poner en el chat y un servidor se la va a interrumpir al doctor y le hacemos la pregunta. Primero, muchas gracias a Emma y a Sergio por la invitación y por la confianza de participar con ellos en la organización. Segundo, quiero agradecer también al doctor Salomé por el apoyo que siempre se consigue de dirección de la Facultad de Ciencias para este tipo de apoyos y pues nada, a empezar con las matemáticas como decía Sergio. Bueno, primero, el título en realidad es un intento por poner todos los ingredientes de las cosas de las que quiero hablar hoy. Como pueden ver, el título en realidad tendría que ser alguna permutación de las siguientes palabras, Matrices, gráficas, algas, álgebras de I y geometría. Entonces, conforme vaya avanzando la plática, pues se van a dar cuenta de por qué tiene que ser algún tipo de permutación aplicado a esto. Entonces, voy a empezar primero con las gráficas. Entonces, voy a construir, voy a definir y voy a construir una cierta familia de gráficas. Voy a decir algunas cosas acerca de estas gráficas y luego al final les voy a mostrar cómo es que en estas gráficas quedan codificadas la información que voy a ir poniendo luego conforme vaya avanzando la plática. Entonces, primero, esta construcción se debe a dos matemáticos rusos, Vladimir Dergachev y Alexandre Kirilov. Kirilov es una de las vacas sagradas en la teoría de álgebras de I, entonces, el que quiera puede revisar el trabajo de él. Es un trabajo extenso, muy profundo y con unas ideas increíblemente bonitas y sencillas. En particular, ahorita, lo que les voy a contar es algo que apareció publicado en el 2000. Entonces, fijemos un número natural y pensemos que ese número natural es mayor que uno. Ahora, me interesan dos particiones, me interesan dos particiones de este número. Entonces, queremos dos particiones. ¿Qué significa esto de particiones? Bueno, quiero dos colecciones de números ordenados. A la primera colección la voy a denotar con la barra y digamos que esto va desde A1 hasta acá. Todos estos números también son naturales y lo que le voy a pedir a estos primeros números es que la suma de todos ellos me recupere el número natural en él. la segunda colección la voy a anotar con B barra entonces estas también son una lista ordenada todos los BJ también son números naturales y ahora voy a exigir también que la suma de todos ellos me dé N. entonces hasta ahí vean que que no hemos hecho todavía nada simplemente fijamos un número natural el número natural es mayor que 1 y luego simplemente tomamos dos particiones o sea dos listas ordenadas de números naturales de tal forma que la suma de cada una de las listas me recupere el número de N. entonces ahora sí ¿cómo vamos a construir el meandro asociado a estas dos particiones? entonces este a esto le vamos a llamar un meandro y esta es la gráfica que voy a definir entonces en vez de dar la receta así formal permítanme hacer algunos ejemplos de exactamente cómo se va a construir de cómo se construyen estas gráficas entonces pongamos pongamos primero que N es 5 entonces que N sea 5 lo que significa es que la gráfica va a tener 5 vértices y luego recuerden que les dije que necesitaba dos particiones pongamos por ejemplo que la primera es 4 1 y que la segunda partición es 2 3 entonces la primera partición lo que me va a permitir es construir arcos superiores que van a conectar los 5 vértices que acabo de poner y la partición la segunda partición me va a permitir construir arcos inferiores que también van a conectar a los puntos que ya fijamos entonces como el primer número en la primera partición es 4 lo que voy a hacer es fijarme en el primer vértice en el cuarto vértice y los voy a conectar uy perdón el pulso me está jugando una mala pasada entonces como son 4 conecto el 1 con el 4 pueden observar que aquí quedaron todavía dos vértices en medio del 1 y el 4 como quedan vértices al que sigue del 1 que es el 2 y al penúltimo que es el 3 los vuelvo a conectar como ya acabé de conectar como ya no hay puntos aquí en medio para el algoritmo el siguiente número que tengo es 1 vean que aquí nada más tengo un punto entonces este 1 significa que este vértice no lo puedo conectar con nadie más entonces este ya se acabó me voy con la segunda partición tengo el 2 y el 3 entonces busco el primer subconjunto de dos de dos vértices que son estos dos que estoy marcando aquí y como aquí hay un 2 significa que los tengo que conectar luego como el siguiente número es 3 el subconjunto que me sobró tiene exactamente tres vértices pero este 3 me dice que conecte al primero que me sobró con el tercero que me sobró en medio quedó solamente un vértice no puedo dibujar ningún arco inferior más entonces el meandro asociado al par 4 1 y al par 4 3 es este que está aquí esa es la gráfica déjenme hacer otro ejemplo digamos que que ahora consideramos el A barra como 1 1 3 y el B barra como 2 3 entonces de nuevo el N está fijado en 5 entonces necesito 5 vértices 1 2 3 4 y 5 el primer número que me dieron es 1 entonces eso significa que el primer vértice no puedo dibujar arcos el segundo número que me dieron es 1 significa que en el segundo vértice tampoco puedo dibujar arcos y el último número que me dieron es 3 entonces significa que conecto estos dos que están aquí el siguiente la siguiente lista que tengo es un 2 y un 3 entonces tomo los primeros dos y los conecto con un arco inferior luego como el siguiente número que me dieron es 3 significa que el primero que me queda el primero de los que me quedan y el tercero de los que me quedan lo puedo conectar y entonces este punto se quedó ahí solito puse un número pequeño de vértices y puse aquí elegí elegí estos valores pues para que no quedaran cosas muy complicadas entonces una primer pregunta que uno se puede hacer es ¿qué tan complicada puede ser la gráfica de un meandro? primera pregunta ¿qué tan compleja puede ser la gráfica? bueno la respuesta es que si la n es suficientemente grande y uno se pone a jugar con los valores de las particiones a y b la gráfica se puede ver bastante latosa bastante bastante latosa sin embargo sin embargo para los que ya hayan llevado algún curso de topología pues se pueden dar cuenta que que estas gráficas pues tienen ciertos pedazos ¿no? por ejemplo en esta primer gráfica que hice en esta primer gráfica es fácil observar es fácil observar que que solamente que solamente hay un pedazo en esta gráfica nos podemos convencer fácilmente si yo sigo el camino que estoy marcando aquí que hay una componente nada más hay un pedazo o sea la gráfica es solamente una trayectoria en el siguiente ejemplo en el siguiente ejemplo pueden darse cuenta que aquí hay un pedazo este completo es un pedazo y este otro es un pedazo en la gráfica entonces en el primer ejemplo hay solamente una componente y en el segundo ejemplo evidentemente hay tres componentes de hecho uno puede observar que en las gráficas es esta que estoy marcando aquí esta componente que estoy marcando aquí y esta que parece una carita feliz que estoy marcando con el cursor son esencialmente iguales de hecho esta carita feliz y este punto para nosotros también son esencialmente iguales las dos que son esencialmente distintas son esta que estoy marcando aquí que es como una circunferencia y esta carita feliz entonces vamos a hacer una distinción cada vez cada vez que tengamos un meandro dado un meandro vamos a contar el número de ciclos que hay y el número déjenme llamarle así de componentes conexas evidentemente aquí cuando digo componentes conexas es que no son ciclos entonces en el primer ejemplo en el primer ejemplo que es que es este dibujo que está aquí no hay ciclos y hay solamente una componente conexa en el segundo dibujo en el segundo dibujo hay dos componentes conexas que son como la carita feliz y el punto que está aislado y hay un ciclo que es exactamente este que está aquí déjenme hacer otro ejemplo digamos que n es 5 otra vez y que alguien dice oye mira yo quiero la partición A igual a 5 y B igual a 5 entonces el meandro aquí tendría que ser 1 2 3 4 5 como me dieron el número 5 significa que tengo que conectar el primer vértice con el vértice 5 entonces trazo este arco tengo 3 puntos interiores digamos entonces tomo el segundo y el cuarto y los 1 y entonces evidentemente este punto ya se quedó solito luego como el B también es 5 necesito conectar este punto con el quinto el segundo con el cuarto y este se quedó solito entonces en este ejemplo el número de ciclos es igual a 2 y el número de componentes conexas es igual a 1 la componente conexa es solamente este y los ciclos los ciclos son este que estoy marcando en verde y este que estoy marcando en verde entonces la pregunta es ¿qué diablos pueden medir? ¿qué diablos? ¿qué tipo de información? ¿qué tipo de información pueden medir exactamente el número de ciclos y el número de componentes conexas? y claro hacia bote pronto y sin darles nada de información pues está difícil que ya tienen porque digo los dibujitos hasta ahorita además que les he puesto son relativamente sencillos déjenme hacer todavía un último dibujito más y y voy a preguntar y voy a hacer unas preguntas que luego voy a contestar más adelante entonces digamos que ahora N6 y digamos que alguien me dijo que la barra tenía que ser 6 y que el b barra tenía que ser 4 y 2 entonces voy a hacer voy a hacer la gráfica asociada a este meandro al meandro 6 4 2 entonces ahora necesito 6 vértices 1 2 3 4 5 6 como el primero que me dieron es 6 entonces tengo que conectar el primero con el sexto el segundo con el cuarto y luego el tercero perdón el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto y luego abajo me dijeron 4 2 entonces conecto el primero con el cuarto 1 2 3 4 me quedan 2 vuelvo a conectar y luego el siguiente dato fue 2 entonces significa que tengo que conectar estos dos entonces aquí están los vértices y me quedó esta gráfica observen que esta solo tiene un ciclo y el número de componentes conexas es cero entonces la la primera pregunta la primera pregunta para que para que vayan pensando un poco es ¿cuántos vértices tiene que haber si yo quiero que el meandro asociado sea exactamente un ciclo? no no quiero la respuesta nada más estoy poniendo la pregunta y a la ir o sea ¿cómo cuántos vértices tengo que tener si yo quiero si yo quiero que el meandro asociado sea exactamente un ciclo? y luego siguiente pregunta entonces primera pregunta ¿cómo es n si el meandro de ab es exactamente un ciclo? y luego siguiente pregunta ¿impone eso condiciones a a y b? impone condiciones sobre a barra y b barra por ejemplo si si tiene exactamente un ciclo puede ser que algún número de los que forman la partición de a sea impar o puede ser que algún número de los que forman la partición de b sea impar vean que acá según las reglas que yo les di si si tengo un número impar aquí aquí por ejemplo puse el 5 o acá por ejemplo o aquí por ejemplo puse el 3 pueden darse cuenta de que cada vez que hay un número impar como que tiene que haber un punto solito que no puedo conectar con nadie acá cuando puse 5 en ambos pues evidentemente el punto solito fue el mismo entonces como que uno se imagina rápidamente que si que si uno necesita que sea forzosamente un ciclo entonces todos los números que aparecen en a barra y todos los números que aparecen en b barra tienen que ser pares y entonces inmediatamente uno se da cuenta que si todos los números que aparecen en a barra son números pares entonces la n de la que estamos hablando tiene que ser un número par no puede ser un número en par por cierto yo no sé contar entonces puede ser que de repente diga algo que no sea cierto y tienen que tener cuidado con eso o sea si digo algo mal pues nada simplemente pidan la palabra y digan oye la regaste no va por ahí entonces eso ok entonces bueno Dergachev y Kirilov prueban que Kirilov prueban que que a todas estas gráficas que a todas estas gráficas se les pueden asociar permutaciones este se le asocia este una permutación hay hay varias formas de hacer esto la manera la manera de hacer la permutación no es única pero lo que sí es único lo que sí es único y que es un teorema profesor hay una disculpe hay una pregunta dime este Santiago Lujambio pregunta podría repetir rápidamente la regla para construir el meandro de ave ah sí ok me regreso a los ejemplos la regla es la siguiente me tienen que dar dos particiones es decir dos formas de descomponer el n como suma de números naturales y la regla es la siguiente tomo el primer número y me fijo en los primeros aún vértices posibles entonces ya que tengo los primeros aún vértices posibles tomo el primero el último o sea el primero y el A1 los conecto con un vértice con un arco superior perdón luego tomo el A2 y el A1 menos 1 y conecto con un arco superior si el A2 menos 1 existe si sobra tomo el A3 y el A1 menos 3 y los conecto y repito hasta que ya no pueda conectar el punto el punto es que solamente puedo conectar cuando al menos hay 2 si hay 1 no hago absolutamente nada y luego los numeritos es exactamente lo mismo pero ahora con arcos inferiores es la misma regla pero ahora con arcos inferiores ok entonces aquí por ejemplo los números eran 4 y 1 entonces tomé el vértice 1 2 3 4 conecté el 1 con el 4 como me sobran 2 puedo volver a conectar y entonces pongo el arco superior aquí como hay un 1 y solamente tengo un vértice no puedo hacer nada no puedo dibujar ningún arco superior o sea los 1 significan no puedes dibujar nada y luego aquí en el inferior tengo 2 entonces tomé el vértice 1 y 2 y los conecté y luego de los 3 que sobraban de los 3 que sobraban tomé el primero y el tercero y conecto como sobra 1 ya no puedo hacer nada y ahí se acabó el meandro ok entonces hacemos distinción entre los ciclos entre las componentes conexas y entonces decía que Dergachev y Kirilov probaron que se le puede asociar una permutación se sabe que toda permutación toda permutación es producto de ciclos y entonces lo que probaron Dergachev y Kirilov es que esta correspondencia es única o sea que sin importar como diablos ustedes le asocien una permutación a este meandro una vez que se descomponga esa permutación como producto de ciclos ajenos entonces esa descomposición es única ok entonces vamos a ponernos un poco más más formales entonces por ahorita voy a dejar las gráficas al final voy a regresar a ellas al final evidentemente voy a regresar a ellas y les voy a decir qué es lo que miden el número de ciclos y el número de componentes conexas ahorita no les puedo decir todavía entonces ahora déjenme hablar un poquito de álgebra lineal álgebra lineal y aquí y aquí va a aparecer pues un poco de geometría entonces vamos a pensar que tenemos un espacio vectorial esto lo único que significa es que tenemos una manera de sumar elementos en B y que podemos multiplicar elementos de B por números a los cuales les vamos a llamar escalares entonces para nosotros los campos de trabajo van a ser simplemente los números reales o los números complejos no me interesa aunque seguramente se podría escribir todo lo que voy a decir de manera análoga si el campo fuera un campo finito pero no me interesa entonces tenemos un espacio vectorial y el campo o sea los números por los que podemos multiplicar los vectores van a ser los números reales o números complejos entonces aquí existen objetos que se llaman formas bilineales las formas bilineales son simplemente funciones que van del espacio vectorial cruz el espacio vectorial en el campo con el cual estemos trabajando y que esencialmente me dicen cómo multiplicar vectores me dicen cómo multiplicar vectores y lo que obtengo después de multiplicar vectores resulta ser un número no un vector entonces esto yo quiero que lo piensen como voy a multiplicar tengo una regla para multiplicar pero en vez de recuperar un vector lo que voy a recuperar es un escalar nada más entonces que sea bilineal que sea bilineal voy a escribir una de las dos ecuaciones recuerden que esto entonces come pares de vectores entonces que sea bilineal lo que significa es que si yo quiero evaluar en una expresión de este estilo lo que tengo que recuperar es esta expresión que está aquí para los que ya llevaron la algebra lineal pues lo que significa esta expresión es que la función b es lineal en la primera entrada entonces cuando yo digo bilineal estoy haciendo referencia que tengo dos entradas y quiero linealidad en ambas entradas para que vean que esto es como una multiplicación pues recuerden que si ustedes tuvieran números y quisieran multiplicar algo de la forma lambda u más b por w entonces esto pues efectivamente es lambda u por w más b por w lo único que estamos haciendo es distribuir distribuir con respecto el producto con respecto a la suma que tenemos aquí entonces este rollo de formas lineales lo que hace simplemente es pasar esta típica propiedad que conocemos de toda la vida desde primaria a objetos que no necesariamente tienen que ser números y que necesariamente no se van a comportar como números pero es exactamente la misma idea entonces dentro de estas formas bilineales hay en particular dos tipos de formas que son muy importantes las primeras son las formas bilineales simétricas entonces ¿qué significa que una forma bilineal sea simétrica? pues que al evaluar en un par y al evaluar en el par en el otro orden me da exactamente lo mismo y aquí pues pueden hacer referencia al rollo de que el orden de los productos perdón de que el orden de los factores no altera el producto ¿no? este da igual como ponga u y b el resultado el resultado es exactamente el mismo y el otro tipo el otro tipo de de formas bilineales que interesan son las formas bilineales antisimétricas y aquí lo que ocurre es que si hay que pagar un precio por intercambiar el orden en el cual queremos hacer el cálculo entonces en las simétricas en las simétricas no importa como ponga yo el par el resultado no cambia en las antisimétricas si se me ocurre cambiar el orden aparece un signo menos tengo que pagar un precio por eso ahora ya que tengo estos dos objetos entonces hay un concepto asociado a ambos que mide qué tan bonito es el producto con el cual estamos trabajando el concepto que mide qué tan bonito es el producto se llama el radical asociado a la forma bilineal y la definición es la siguiente son todos los vectores en B tales que cuando calculamos B de U con B lo que obtengo es cero para todos los vectores en el espacio vectorial vean que que con números uno no está acostumbrado a que esto ocurra si si yo tengo que un producto me da cero en la vida real entonces alguno de los dos factores tuvo que haber sido cero pero pero estos les digo que son como productos entonces aquí pueden pasar cosas más complejas como que existan esos elementos que sin ser cero al multiplicarlos por cualquier cosa me den cero entonces el radical lo que va a medir es eso lo que va a medir es qué tantos elementos existen en el espacio vectorial que cumplen exactamente con esta propiedad que está aquí y entonces inmediatamente que uno define el radical aparece otra definición y entonces uno dice que una forma bilineal es no degenerada si el radical consta única y exclusivamente del vector cero que es que es a lo que uno está acostumbrado cero por lo que sea es cero y si el único elemento tal que al multiplicar me da cero es el cero entonces decimos que la forma de multiplicar es una forma no degenerada ok ahora cuál es la parte bonita cuál es la parte bonita de que haya empezado con un espacio vectorial y de que tenga los números reales o los números complejos pues la forma la forma bonita o la condición bonita es que si fijamos una base si fijamos una base en el espacio vectorial entonces a las formas bilineales se les pueden asociar matrices cuadradas claro aquí cuando digo que fijamos una base estoy suponiendo y no lo dije de manera explícita que la dimensión de B es finita entonces digamos que N es exactamente la dimensión del espacio vectorial sobre si quieren ya aquí bueno no es cierto voy a poner F todavía y la manera de construir esta matriz la manera de construir esta matriz es una matriz de N por N con entradas en el campo con el cual estamos trabajando la manera de construir esta matriz es la siguiente la entrada IJ de esta matriz es simple y sencillamente evaluar la forma bilineal en el par de básicos I con IJ esto les tiene que recordar el teorema estándar que se pruebe en álgebra lineal que dice que toda transformación lineal queda completamente determinada si ustedes saben su valor en una base entonces las formas bilineales como son bilineales en vez de necesitar un vector o sea una base ahora necesitan pares de básicos entonces me dan pares de básicos yo evalúo y los coloco exactamente en la posición dada por los índices que me hayan dado y eso forma una matriz cuadrada de tamaño n por n ok pero entonces ahora si ya tengo una matriz pues a mí me enseñaron que las matrices tenían asociados dos numeritos interesantes el primer numerito asociado era el rango de la matriz o sea era el número de renglones idealmente independientes que existían y el otro número asociado era la nulidad de la matriz que no es otra cosa en este caso que la dimensión del radical entonces en este caso resulta ser que el rango de esta matriz más la dimensión del radical de B pues tiene que ser exactamente la dimensión del espacio vectorial en el cual estamos trabajando ok entonces ¿por qué dije que esto tenía que ver con geometría? bueno si resulta ser que la B es simétrica y uno le añade hipótesis por ejemplo que sea no degenerada que sea definida positiva etcétera etcétera entonces uno termina en el concepto de producto interno en un espacio vectorial pueden pensar tranquilamente en el producto punto en Rn o en un producto complejo si están pensando en Cn y una vez que uno tiene un producto interno o el producto punto entonces está claro que uno puede definir la norma de un vector lo cual equivale a calcular distancias uno puede calcular ángulos entre vectores y entonces evidentemente si uno tiene la forma de calcular distancias y de calcular ángulos lo que uno está haciendo es geometría entonces a partir de las formas bilineales simétricas digamos que que uno puede definir como la geometría euclidiana insisto porque uno puede calcular distancias uno puede calcular ángulos y entonces uno se puede poner a jugar a la geometría que uno conoce de toda la vida la pregunta la pregunta en realidad aquí es oye y si la vez es antisimétrica ¿qué pasa? si la vez es antisimétrica ¿qué ondas? ¿de verdad puedes volver a hacer todo este rollo de definir normas ángulos y hacer geometría y tal? digamos que sí digamos que sí no voy a llegar hasta allá porque voy voy en otra dirección pero sí podemos hacer geometría o podemos hacer un cierto tipo de geometría entonces para para intentar poner esto un poco más más en detalle déjenme enunciar sin demostración el siguiente lema y que es crucial para la discusión que quiero hacer a continuación si B es antisimétrica si B es antisimétrica entonces la dimensión del radical de B siempre es par la dimensión del radical de una forma bilineal antisimétrica siempre es un número padre siempre 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 acá en las simétricas eso no es cierto en las simétricas ustedes pueden dar ejemplos fácilmente de formas bilineales simétricas con dimensión del radical 0 con dimensión del radical 1 con dimensión del radical 3 con dimensión del radical 4 con lo que a ustedes se les pegue la gana y es muy fácil construir ejemplos de formas bilineales simétricas con dimensión del radical lo que quieran Pero si la forma bilineal es antisimétrica, nada, se van a meter en un universo muy particular, y el universo muy particular es que la dimensión es par. Y entonces recuerden que yo acabo de poner que la dimensión del espacio vectorial se calculaba como el rango de la matriz asociada a la forma bilineal, más la dimensión del radical de la forma bilineal. Entonces, si este número que está aquí resulta ser que siempre es par, entonces todos deberían darse cuenta que la paridad de la dimensión de B es exactamente la misma... Ah, perdón, 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 perdón. A ver, aquí puse mal esto, eh, perdón. Aquí es el rango, aquí es el rango. Perdón, va de nuevo, va de nuevo, perdón, perdón por el absurdo. Como vi la R mayúscula, me fui por RAD en vez de RANK. Perdón, el lema lo que dice es que si B es antisimétrica, que si B es antisimétrica, entonces el rango de B siempre es de dimensión par. Y lo que intentaba decir acá, lo que intentaba decir acá, es que para las simétricas, ustedes pueden dar ejemplos de formas bilineales simétricas con dimensión del rango, lo que quieran. Por ejemplo, en R3 el producto punto es una forma bilineal simétrica de rango 3. En R5 el producto punto es una forma bilineal simétrica de rango 5. En R4 será de rango 4, etcétera, etcétera. Perdón por el lapsus. El rango, el rango de la forma bilineal antisimétrica es lo que tiene que ser un número par. Entonces ahora sí lo digo de manera correcta. Si este número, si este número siempre tiene que ser par, si este número siempre tiene que ser par, entonces la paridad de este número y la paridad de este otro número son iguales. ¿Qué estoy diciendo? Que si este número es impar, si este número es impar, entonces sí, solamente sí, este número que está aquí es un número impar. De nuevo, como el rango, como el rango de una forma bilineal antisimétrica siempre es un número par, entonces si la dimensión del radical es impar, la dimensión de B evidentemente es impar. Y si la dimensión del radical fuera un número par, entonces evidentemente la dimensión de B tiene que ser un número par. Par más impar es impar, mientras que par más par es par. Entonces el corolario aquí inmediato, el corolario aquí inmediato de esto, por ejemplo, es que en R3 no hay formas bilineales antisimétricas no degeneradas. O en otras palabras, o en otras palabras, todas las formas bilineales antisimétricas en R3 degeneran. En R3 no hay forma, no hay forma de tener una forma bilineal antisimétrica que sea no degenerada. Entonces, si, si B es espacio vectorial y existe B, forma bilineal antisimétrica y no degenerada, recuerden que eso que sea no degenerada lo que significa es que la dimensión, que la dimensión del radical es cero. Entonces, la dimensión del espacio vectorial tiene que ser forzosamente par. Siempre. Bueno, a la geometría que induce una forma bilineal antisimétrica no degenerada en un espacio vectorial, se le llama geometría simpléctica. Iba a revisar por qué o de dónde apareció el nombre. Sí, fue esta de simpléctica, pero la verdad es que se me pasó y ya no, ya no revisé. Digo, seguramente cualquiera de ustedes se puede conectar y revisar de dónde diablos aparece este nombre simpléctico, ¿no? Que suena bastante extraño de entrada. Pero bueno, entonces, este resultado, este resultado que les acabo de contar, lo que dice es que la geometría simpléctica solamente puede aparecer, solamente puede existir en dimensiones paras. Mientras que la geometría euclidiana, mientras que la geometría euclidiana, que es la que viene de productos internos o del producto punto, aparece en todas las dimensiones. Entonces, esto hay en todas las dimensiones. Ok, entonces, déjenme hacer una construcción más y una vez que haga esta construcción, que les muestre algunas cuentitas, el siguiente ingrediente ya son las álgebras dentro. Dado un espacio vectorial B, siempre podemos construir un espacio asociado a él que se llama el dual, que son transformaciones lineales del espacio vectorial en el campo con el cual uno está trabajando. El espacio dual asociado. Ok, entonces, supongan además, supongan además que de alguna manera existe una multiplicación de vectores, supongan que existe una multiplicación de vectores en B. Y ahora, ahora lo que quiero, lo que quiero es que si U y B están en B, el producto vuelva a estar en B. Quiero eso. De alguna manera, de alguna manera existe este producto. Si nosotros nos tomamos un elemento que vive en el dual, entonces, este elemento en el dual me produce una forma bilineal en el espacio vectorial. De hecho, esta forma bilineal tiene nombre, esta se llama la forma de Kirilov, es el mismo Kirilov de hace rato, es exactamente el mismo matemático ruso, es la forma de Kirilov, y esta forma bilineal queda definida de la siguiente manera. Esto en un par de vectores es simplemente evaluar en U por B. Entonces, recuerden que yo pedí que existiera una multiplicación V, aquí está, V, y luego la phi lo que hace es que toma un vector, este es un vector, y lo que me regresa es un escalar. Entonces, esta es una forma bilineal. Evidentemente, B phi es simétrica, si U por B es igual a B por U, y B phi es antisimétrica, si U por B pues es igual a menos B por U. Para que vean que sí conocen ejemplos de este tipo de cosas, este, déjenme ponerles el típico ejemplito que es R3. en R3 existe el producto vectorial que lo voy a denotar con una cruz, entonces dados U y B en R3 nosotros podemos construir un vector que se denota así, que se llama el producto vectorial y ese es, y este vuelve a ser un vector en R3. Esta es una multiplicación y cumple que si ustedes hacen U cruz B y cambian de posición los vectores tienen que pagar un precio. Entonces, en particular, si ustedes se tomaran un elemento en el dual de R3, entonces tienen una forma bilineal asociada definida por phi en U cruz B y esta forma bilineal que está aquí es antisimétrica. Déjenme ser todavía o hacer todavía más enfático en el ejemplo. Imagínense, imaginen que ustedes toman un W que no sea cero en R3 y voy a definir una phi de la siguiente manera. Phi evaluada en un vector U va a ser el producto punto de este W fijo con el U que ustedes me dieron. Evidentemente esto está en R y entonces esta phi resulta ser una transformación lineal que va de R3 en R. Entonces yo me puedo fijar yo me puedo fijar en la forma de Kirillov asociada y esta forma al evaluarlo en un B y W perdón en un U y en un B y esto al evaluarla en un U y en un B tendrá que ser phi de U cruz B y esto es W punto U cruz B si recuerdan esto en particular ese triple producto ese triple producto tiene una interpretación geométrica bien bonita este triple producto que está aquí lo que mide es el área del paralelogramo bueno el área con signo del paralelogramo formado exactamente por los vectores V y W ahora ojo con que este W que está aquí está fijo entonces como creo que todos conocen el producto cruz entonces fijemos la base canónica de R3 y digamos que el vector W era L1 entonces me interesa calcular la matriz asociada a esta forma bilinear antisimétrica con respecto a la base canónica si recuerdan les dije que la matriz asociada se construía de evaluar en pares de básicos entonces eso significa que yo aquí tendría que calcular cuánto es phi en E1 cruz E1 esa es la primera entrada la entrada 1-1 luego phi en E1 cruz E2 luego phi en E1 cruz E3 y tengo que terminar de rellenar esta matriz que está aquí pero ahora si recuerdan fijé el vector W como E1 y por las propiedades del producto cruz y el producto punto pueden darse cuenta que este primer reunión siempre va a ser cero porque L1 es uno de estos vectores de hecho es este vector y también es este vector entonces el producto cruz recuerden que siempre es ortogonal a cualquiera de los dos vectores con respecto a los cuales los esté calculando entonces usando eso y que esto tiene que ser antisimétrico yo ya sé que el primer renglón tiene que estar dado por ceros luego si quiero calcular esta posición de aquí aquí lo que tengo que calcular es phi de E2 cruz E2 pero también el E2 con el E2 me da cero entonces aquí tiene que ser cero aquí tiene que estar el E3 con el E3 entonces aquí me tiene que dar cero aquí tengo que multiplicar el E2 por el E3 el E2 por el E3 me da el E1 y al ser producto punto con el E1 obtengo un 1 y como es antisimétrica esta es la matriz asociada pueden todos fácilmente observar que el rango es 2 y entonces el radical pues tendrá que tener dimensión 1 ok entonces un problema un problema famoso un problema más famoso es es el siguiente calcular el mínimo de las dimensiones de los radicales de las B Fis donde Fis es un elemento del dual este numerito este numerito da da información da información sobre los tipos posibles de geometrías que se pueden definir en B y el otro problema y el otro problema es encontrar explícitamente encontrar explícitamente Fis que alcanzan el mínimo entonces aquí hay un primer problema y aquí hay un segundo problema ok entonces dejo aquí la alfabra lineal y me salto a las álgebras de ya casi me regreso a las gráficas una vez que tenga todos los ingredientes entonces ya puedo regresarme a las gráficas y decirles exactamente qué ocurrió y qué no ocurrió entonces un álgebra de y es un espacio vectorial junto con un producto en él entonces el producto se suele anotar así con paréntesis cuadrados el álgebra de y se suele anotar con ese tipo de letra germánica minúscula y lo que se le pide al producto es que cumpla dos propiedades la primera propiedad es que si yo calculo u por b la primera propiedad es que si yo calculo u por b me tiene que quedar menos el producto de b por u y la segunda propiedad lo que tiene que cumplir es que si yo hago esta suma que se ve muy extraña al inicio el resultado siempre siempre tiene que ser cero esta suma esta suma que se llama identidad de jacobi tiene que ser siempre cero y el producto tiene que ser un producto antisimétrico o sea si yo multiplico en un orden o multiplico en otro orden forzosamente tiene que aparecer un signo menos que me relacione exactamente los dos posibles valores bueno resulta ser que hay un montonal de álgebras de Lee por ejemplo tomen su espacio vectorial favorito y definan el corchete de dos vectores trivialmente como cero esto es álgebra de Lee siempre independientemente de quien sea el espacio vectorial independientemente de que dimensión tenga el espacio vectorial esto siempre es álgebra de Lee un segundo ejemplo no tan trivial tomen como espacio vectorial a R3 y definen el corchete de dos vectores como U cruz B este esta es un álgebra de Lee de hecho es un álgebra de Lee muy famosa y muy usada en física aquí ustedes pueden probar o seguramente les dejaron probar este ejercicio en su curso de de cálculo dice que esto siempre es cero esta es la identidad de Jacob si si ustedes calculan el producto cruz de tres vectores y luego empiezan a moverlos de manera cíclica el U el B y el W y toman la suma el resultado siempre es cero entonces esta es esta es exactamente la identidad de Jacob ok entonces dado que aquí si tengo un producto dado que aquí si tengo un producto y además antisimétrico entonces aquí si tiene mucho sentido que yo tome elementos que viven en el dual de G y me construya a partir de ellos las formas de Kirillof asociado asociadas formas de Kirillof ok entonces primero el índice del álgebra de Lee es justamente el mínimo de las dimensiones de los radicales de B phi tal que phi está en G dual y esta definición esta definición la dio Dixmier y utiliza el índice pues para estudiar teorías de representaciones de álgebra de Lee y tiene sentido porque una visión con un poco más de detalle de lo que les acabo de contar en realidad lo que hace es relacionar las dimensiones de las órbitas coadjuntas de las álgebras de Lee en términos justamente de esos numeritos que están aquí y justamente el que pegó el rollo de entender la teoría de representaciones a partir de las representaciones coadjuntas perdón a partir de las órbitas coadjuntas del álgebra de Lee pues es es este personaje que está aquí que es Kirillof ok phi en G dual se llama un elemento regular un elemento regular si la dimensión del radical de phi es justamente el índice del álgebra de Lee Dixmier probó que esos elementos regulares son casi todos o sea los elementos regulares son un abierto denso en G dual y aquí hay que aclarar que se está pensando en la topología de Sarisky sin embargo aunque el teorema es muy bonito aunque el teorema es muy bonito es el típico ejemplo de cuando uno le pregunta a alguien por algún número si ustedes agarran a una persona común y corriente y les dicen piense un número y le piden que lo verbalice típicamente les va a dar un número natural pero los que ya llevaron una clase de cálculo saben que los números naturales al igual que los números racionales no son nada dentro del conjunto de los números reales o sea la probabilidad de que ustedes a ciegas agarren un número lo saquen y si es irracional es uno sin embargo si le piden a la gente que les dé un número seguro les va a dar un número natural y apostamos si quieren o sea salgan ahorita y pregúntenle al primero que vean a ver dime un número o piensen un número entonces aquí es lo mismo o sea son casi todos los elementos regulares son casi todos pero son difíciles de encontrar entonces el problema el problema que yo les decía acá arriba de que es el inciso B es justamente el problema de encontrar explícitamente un elemento regular y hay métodos para hacer eso hay un método que se llama el de la cascada de Costan y es un poco latoso el método para construirse exactamente ese elemento regular y de hecho es folclor que te construye un elemento regular o sea todo el mundo se lo cree en la mayoría de los ejemplos funciona pero no hay una demostración no hay una demostración formal y no hay una demostración formal pues porque este rollo es bastante latoso entonces problema ya escrito en este lenguaje calcular el índice de G para una álgebra de I G segundo problema encontrar elementos regulares entonces aquí ya déjenme dar dos definiciones y ya me voy a regresar otra vez a las gráficas o sea ya casi tengo todos los ingredientes ya casi tengo todos los ingredientes entonces una algebra de líneas de Frobenius si existe un elemento phi en G dual tal que B phi es no degenerada equivalentemente esto es si y solamente si existe un phi que está en G dual regular y evidentemente el índice de G es cero si el índice de G es cero recuerden que el índice lo que medía era la dimensión del radical si estamos diciendo que el índice es cero entonces lo que estamos diciendo es que la forma bilineal antisimétrica es no degenerada y entonces eso lo que está diciendo es que hay una geometría simpléctica en el álgebra de I entonces este escenario este escenario es un escenario en el que los físicos prueban cosas no me pregunten qué cosas o sea nos voy a mandar con su físico de confianza que les conteste o sea no sé ¿sale? no sé y luego la otra definición la otra definición es la siguiente una álgebra del I es de contacto si existe un fi que está en G dual y fi cuña de fi a la N no es cero aquí no voy a no voy a decir gran cosa nada más este voy a hacer mención de que esto que está aquí implica que la dimensión del álgebra del I tiene que ser impar y en el respectivo espacio vectorial en el respectivo grupo del I asociado hay una geometría que se llama geometría de contacto entonces en este escenario en este escenario estamos ante el rollo simpléctico y en este escenario estamos ante una geometría paralela y esta geometría se llama geometría de contacto ambos escenarios ambos escenarios aparecen de manera natural en la física y esto es lo que voy a decir si alguien quiere saber algo pues vaya insisto con su físico de confianza y dígale oye a ver cuéntame que es este rollo y que él se encargue de decirles ahora lo que lo que sí voy a decirles aquí es que toda álgebra del I de contacto toda álgebra del I de contacto satisface que el índice del álgebra del I es uno y no vale el regreso o sea hay álgebras del I que tienen índice uno que no son de contacto entonces no es un sí y sólo sí acá arriba sí índice cero y ser de Frobenius es exactamente lo mismo sale entonces ya está ahora sí me voy a regresar a las matrices me voy a regresar a las matrices y a las gráficas recuerden recuerden que yo les había pedido un número natural que fuera mayor que uno y les había pedido dos particiones a uno hasta el de acá y luego b barra que era b uno hasta bl entonces ahora voy a hacer lo siguiente voy a pensar en una matrizota de n por n ¿sale? entonces voy a intentar dibujarla aquí siguiendo los puntos que tengo espero que me quede cuadrado esto bueno si no si no me queda cuadrado pues echen la imaginación se supone que es una matriz cuadrada y son los elementos de la diagonal ¿sale? entonces ahora voy a hacer lo siguiente aquí yo tengo los números a uno hasta acá y la suma de todos ellos me da n entonces voy a fijarme en los siguientes escalones con el a uno me voy a fijar aquí y voy a dibujar este entonces este mide a uno y este también mide a uno luego con el a dos me voy a fijar y voy a dibujar aquí otro escaloncito ahora este escalón es a dos y este también es a dos y sigo hasta llegar al último escalón que es el que es a a acá y entonces aquí voy a permitir que haya elementos que no son cero todo lo que quedó por fuera todo lo que quedó por fuera de los escalones son ceros y ahora con la B con la B voy a hacer exactamente lo mismo con el B1 me voy a construir aquí un primer escaloncito voy a suponer que es este este escaloncito es de B1 este es de B1 luego me construyo el escaloncito B2 B2 y así sigo hasta llegar al BL BL y aquí otra vez este dejo vivos todos esos elementos y todos los que estén fuera todos los que estén fuera les pongo cero todo lo que quede fuera de los de esto que yo dibujé son ceros o sea aquí hay ceros y aquí hay ceros bueno primer punto si yo sumo dos matrices de esta forma me vuelve a dar una matriz con exactamente esta forma segundo punto y que lo pueden ver poniendo algunos ejemplitos o probándolo directamente si yo multiplico dos matrices de esta forma me vuelve a quedar una matriz exactamente de esta forma eso ya no está en obvio pero se puede probar que eso es cierto entonces de hecho estas matrices que están aquí déjenme al espacio generado con estas matrices que tienen esta forma déjenme denotarlas así estas matrices estas matrices el conjunto de esas matrices en realidad forman un álgebra del I el término técnico es biparabólica y y algunos a estos les llaman álgebras de tipo algas si recuerdan el título si recuerdan el título hay por en algún lado decía algas ¿no? este ok a estas álgebras de libiparabólicas también se les llama álgebras algas entonces ya apareció el nombre entonces un problema clásico un problema clásico es calcular los índices de las álgebras de libiparabólicas contenidas en las álgebras de libiparabólicas entonces el problema clásico el problema clásico es calcular el índice de G A barra B barra y entonces aquí viene ya la relación con lo que dije antes nosotros teníamos dados A y B A barra y B barra dados A barra y B barra nosotros asociábamos un meandro y este meandro tenía un número de ciclos y tenía un número de componentes conexas si recuerdan ¿no? ok teorema evidentemente de Dergachev y Kirillov el índice de G A B es dos veces el número de ciclos más el número de componentes conexas menos uno yo cuando vi esto o sea me quedé así de 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 a seis porque yo cada vez que veía las grafiquitas y que me decían que las iban a orientar y colorear y no sé qué más y tal decía bueno este pues está bien ¿no? este el típico chiste de 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 la gente que no entiende las cosas ¿no? pues sí palitas y bolitos y coloritos ¿no? pero no o sea resulta ser resulta ser que esos objetos están detrás de ideas increíblemente fuertes o sea el rollo el rollo de poder calcular ese numerito que está aquí en términos netamente combinatorios o sea en términos de de algo o sea de una gráfica asociada y de las componentes conexas de 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 la gráfica o sea es es impresionante o sea dice que bueno primero que aquí hay una idea genial de esos dos tipos ¿no? ¿a quién se le ocurre asociarle a un álgebra de Lee una gráfica? o sea típicamente uno asocia la gráfica de incidencia y hace calculitos con la gráfica de incidencia del objeto y ya está pero pero esto o sea esto es o sea es muchísimo o sea esto es impresionante o sea esto es impresionante porque esto esto está dando información geométrica muy profunda o sea ese es el rollo está dando información geométrica muy profunda y se puede leer y se puede leer de simplemente contar cuántos ciclos hay cuántas componentes conexas hay sumarlas y restarles uno o sea más bello más simple y más profundo no se puede de verdad o sea esto está impresionante ¿no? está impresionante entonces bueno yo cuando vi esto pues me aluciné me puse a leerlo lo leía lo leía lo leía y quería saber qué diablos había pasado porque porque de verdad o sea de un problema de geometría fuerte pasas a un problema de dibujar puntitos arcos contar y ya acabaste parcialmente ¿no? entonces bueno yo como decía Sergio pues me he dedicado los últimos años a intentar entender el rollo de las álgebras del I de contacto de las álgebras del I de Frobenius como les dije hace rato toda álgebra del I de contacto tiene índice 1 entonces yo empecé diciendo bueno ok ya veré 1 tiene que ser dos veces el número de ciclos más el número de componentes conexas menos 1 entonces si quiero que esta ecuación se cumpla nada más hay dos posibilidades que aquí haya un 1 y que aquí haya un 0 2 menos 1 es 1 o que aquí haya un 0 y que aquí haya un 2 y no hay más evidentemente en cuanto hay más de un ciclo en cuanto hay más de un ciclo el índice del álgebra del I no puede ser 1 el índice del álgebra del I tiene que ser más grande y evidentemente si tengo más componentes conexas que 2 el índice tampoco puede ser 1 entonces vean de ahí porque les preguntaba cuando es posible que un meandro tenga exactamente un ciclo y entonces uno rápidamente se da cuenta que para que el meandro asociado a las particiones A barra y B barra tengan exactamente un ciclo primero se necesita que la N sea un número par y segundo que todos los numeritos que aparecen en las descomposiciones sean números pares entonces déjenme rápidamente medio esbozar como fue que hice la demostración porque las ideas si se pueden entender y ya básicamente con eso voy a terminar entonces si nada más tiene un ciclo y esta es y esta es la partición y esta es una partición y esta es la otra partición lo que probé es que entonces forzosamente o el A1 o el A4 o el B1 o el BL tienen que ser mayor o igual que 4 dado que todos son números pares dado que todos son números pares alguno de estos cuatro números alguno de estos cuatro números tiene que ser mayor o igual que 4 no puede ser que todos sean 2 porque si todos fueran 2 entonces tendría un primer ciclo aquí un último ciclo acá y luego otro aquí en medio como nada más hay un ciclo como nada más hay un ciclo entonces alguno tiene que ser 4 entonces para simplificar déjenme pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 se sigue por acá hay más cosas que empezó así luego evidentemente hay aquí y lo demás no me interesa ¿sale? pero yo sé que aquí yo sé que aquí en el dibujo yo sé que aquí en el dibujo que es lo que me falta aquí hay un ciclo entonces jugando con los dibujitos pues me di cuenta que podía definir operaciones que eran quitar arcos o poner arcos casi de forma natural aquí en particular la operación que implementé fue quitar este arco de longitud 4 si quito este arco de longitud 4 entonces ustedes pueden ver que también queda un meandro con n vértices y ahora hay solamente una componente conexa porque evidentemente si había un ciclo evidentemente si aquí había un ciclo voy a dibujar cualquier cosa o sea si aquí había un ciclo y yo le quito este cacho y yo le quito este cachito que está aquí y yo quito esto entonces evidentemente lo que me queda es una trayectoria pero entonces por el teorema de Dergachev y de Kirillov si ya no hay ciclos y nada más hay una componente conexa lo que me queda es el meandro asociado a una álgebra de Lie de Ferrovenius porque ahora tiene índice cero el siguiente paso es observar que a estos arcos que están aquí les puedo asociar unas álgebras de Lie que se llaman álgebras de Lie de Heisenberg y estas álgebras de Lie son de contacto entonces resulta ser que si yo tengo un álgebra de Lie de Ferrovenius y le subo un álgebra de Lie de contacto lo que recupero es un álgebra de Lie de contacto entonces probé en el primer caso que si solamente había un ciclo o sea si el álgebra de Lie era de índice 1 y tenía solamente un ciclo entonces forzosamente tenía que ser un álgebra de Lie de contacto para los otros casos uno de ellos es cuando tienen una componente y un puntito fuera y eso lo reduje a un caso que que estudié con Emanuel que va a hablar el viernes y con Trino y probamos y dimos condiciones de cuando a partir de un álgebra de Lie de Ferrovenius le podías añadir una derivación y le construías una de contacto entonces estaba estaba ya ahí sobre la mesa todo o sea estaban todos los ingredientes entonces pues simplemente empezar a analizar lo que ocurría y pum este salió algo ya para acabar este resultó que que había un grupo de matemáticos americanos que estaban exactamente sobre los mismos problemas y que habían dado demostraciones de algunos resultados que yo tenía pero usando otras técnicas completamente distintas entonces al final se contactaron conmigo nos pusimos de acuerdo escribimos algo y ahorita ese trabajo está en revisión entonces pues muchísimas gracias espero que no se den aburrido este nada muchas gracias eh sí estuvo bastante claro muy bonito todo lo que nos contó eh hay algunas preguntas en el chat eh profesor este bueno la primera eh alguien pregunta ¿por qué el nombre de algas? pues creo que esa es la traducción literal de esta palabra ¿no? tal cual del inglés al español esto significa algas pero pero a las que se les llama algas es a las álgebras ¿sí? ah pero pregunta la persona pregunta ¿qué motivó a que se llamara? los dibujitos los dibujitos lo que pasa es que iba 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 a insertar aquí en esta en esta pantalla los dibujitos para que vean que sí se ven como algas pero luego al final no pude y dije ah las voy a dibujar y luego cada vez que intentaba dibujar terminaba frustrado entonces dije no pues nada que se lo crean ya es por los dibujitos ok hay otra pregunta dice ¿qué otras propiedades tienen estas algas? ah las álgebras del I están bi-parabólicas creo que cualquier cosa que diga va a ser demasiada técnica o sea tienen tienen que ver estas álgebras aparecen cuando quieres estudiar teoría de representaciones simplifican simplifican la teoría de representaciones para cierto tipo de álgebras ok muy bien y bueno la otra pregunta es si las gráficas tienen las mismas cantidades de ciclos y componentes conexas para distintas álgebras ¿implica algo sobre alguna isomorfía o algo parecido sobre las álgebras? no lo no 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 necesariamente lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que si 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 ustedes empiezan con esta álgebra y luego se construyen esta álgebra estas para estas si hay un isomorfismo o sea el intercambiar arcos superiores con arcos inferiores si produce el mismo tipo de álgebras del I pero si no este no 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 necesariamente no necesariamente ok bueno son las preguntas que estaban aquí en el chat si alguien tiene otra pregunta dudas la puede poner aquí igual también pueden ser como del estilo de que que motivó todo esto ¿no? sí voy a dejar de compartir ya la pantalla sí pues recuerden que me pueden preguntar no sé este algo sobre su carrera los nuestros compañeros de primeros semestres si tienen alguna duda todavía si todavía son de que se pueden hacer matemáticas ¿hay otra palabra? ¿por qué se llaman biparabólicas? sí déjame déjame entonces vuelvo a compartir la pantalla para para decirles ok cuando cuando uno está trabajando con álgebras del I de matrices las álgebras del I parabólicas son las que tienen si esta es la diagonal si esta es la diagonal son son álgebras que tienen ese tipo de estructura o sea aquí pueden poner lo que quieran y acá hay ceros estas álgebras estas álgebras son las que se llaman parabólicas ¿y por qué se llaman biparabólicas? pues porque se obtienen de la intersección de una álgebra parabólica digamos escalonada superior y de una álgebra parabólica escalonada inferior si ustedes interceptan si interceptan ese tipo de matrices con ese tipo de matrices quedan exactamente las que dije y por eso se llaman biparabólicas porque son parabólicas digamos superiores y parabólicas inferiores ok muy bien ¿alguna otra duda? pregunta comentario ¿sabe si se investigan las propiedades de las gráficas como estructuras combinatorias en función de su álgebra de Lía asociada? no hay 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 muy poco acerca de eso hace tiempo con con Mari Carmen intentamos asociarles gráficas a las álgebras de Lía cuadráticas o sea las álgebras de Lía que admiten métricas invariantes pero se quedó en el tintero ahí lo que empezamos a hacer y nunca nunca hemos terminado de empujar esas ideas de qué tipo de propiedades tienen las gráficas asociadas a cierta clase de álgebras de Lía o sea el punto es que no a todas las álgebras de Lía se les pueden asociar gráficas y claro aquí el punto siempre cuando vas a asociarle algo a un objeto es que realmente tengas fuertes indicios de que ese algo te va a decir algo interesante si le vas a asociar algo y no te va a decir nada interesante no sirve de nada ¿no? o sea nada más es hacerte un poco tonto ¿no? o sea quieres asociar algo que te dé algo de información que no sabías antes entonces hay que sentarse y pensar qué podría funcionar ¿no? Sí muy bien hay otra pregunta bueno en la parte combinatoria ¿se ha utilizado para clasificar las álgebras de Lía? Sí sí de hecho de hecho la clasificación de las álgebras de Lía simples se basa justamente en un análisis combinatorio de las posibles de los posibles diagramas de Dinkin que pueden existir o sea a cierta clase de álgebras de Lía se les asocian otro tipo de gráficas que de hecho se llaman gráficas de Coxeter y luego se le añade información y entonces se pasa a los diagramas de Dinkin y la combinatoria te dice exactamente cuáles son los únicos posibles diagramas de Dinkin permitidos entonces sí sí se ha utilizado y es bastante potente ese tipo de ideas pero otra vez eso lo hizo lo hicieron Dinkin luego lo hizo Cartán Coxeter entonces estamos hablando de de vacas sagradas ¿no? Sí muy bien hay otra pregunta este ¿puedes explicar un poco más cuáles son las propiedades de las álgebras de contacto las de Frobenius? Ok las álgebras de Lee de Frobenius en realidad lo voy a decir de otra manera son las álgebras de Lee que provienen de grupos de Lee que admiten estructuras simplécticas exactas o sea las estructuras simplécticas pueden ser exactas o pueden no ser exactas cuando la estructura simpléctica es exacta entonces en realidad se estante la presencia de una álgebra de Lee de Frobenius es bastante restrictivo porque eso implica por ejemplo que el grupo de Lee no puede ser compacto o sea si tienen una estructura simpléctica exacta en una álgebra de Lee y ustedes integran el álgebra de Lee y pasan el grupo de Lee el grupo de Lee no puede ser compacto por ejemplo o sea ya si tienes un grupo de Lee compacto te saliste de la categoría de Frobenius las álgebras de Lee de Frobenius también por ejemplo no pueden tener centro por la manera en cómo las definí bueno aquí pues en realidad la definición es de Kirillov no pueden tener centro es decir no puede haber elementos que multiplicarlos den cero contra todos en las álgebras de Lee de contacto si hay de dos clases las que tienen centro y el centro de dimensión uno y las que no tienen centro álgebras de Lee de contacto si puede haber compactas y puede haber no compactas tenemos nosotros una forma de pasar de álgebras de Lee de contacto álgebras de Lee de Frobenius y de álgebras de Lee de Frobenius álgebras de Lee de contacto no sé lo que pasa en realidad qué tipo de propiedades más bien habría que ver en qué tipo de propiedades se está pensando como para saber qué contestar bueno alguien más pregunta que si hay ejemplos amigables de álgebras de Lee con índice uno pero que no sean de contacto sí 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 y de hecho es muy simple el ejemplo en realidad es muy simple este en dimensión tres en dimensión tres se pueden definir estos corchetes se puede probar que hay una álgebra de Lee que es exactamente la generada por E1 E2 y E3 esta álgebra de Lee tiene índice uno y no es de contacto de hecho cuando empezamos a estudiar este rollo de las álgebras de Lee de contacto con Mari Carmen estábamos un poco sorprendidos porque en realidad casi todas las álgebras de Lee eran de contacto o sea lo raro más bien era empezar a encontrar ejemplos que no fueran de contacto como para empezar a entender que es una diferencia bueno ese ejemplo que les puse ahí que era E1 por E2 igual a E2 y E1 por E3 igual a E3 es una álgebra de Lee de dimensión 3 o sea estoy definiendo el corchete en los básicos esa tiene índice 1 y no es de contacto ok bueno alguien pregunta ¿cómo se le da una topología a un álgebra de Lee más o menos? bueno no a los espacios vectoriales uno no bueno no ok supongo que la pregunta tiene que ver por el rollo que dije en la topología de Sarisky ay yo la hice tiene que ver porque dijo que un álgebra de Lee compacta o algo así entendí no 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 grupo de Lee grupo de Lee ah ok ok grupo de Lee lo que pasa es que los grupos de Lee son variedades diferenciables que además admiten una estructura de grupo y las dos estructuras son compatibles o sea el multiplicar son funciones diferenciables pensándolas como función de la variedad cruz la variedad en la variedad tomar inverso también es una función diferenciable y las dos estructuras coexisten sin ningún problema entonces la topología en realidad viene dada de pensar que ya es una variedad diferenciable ok entonces es un grupo y una variedad al mismo tiempo es un grupo y una variedad al mismo tiempo exacto entonces cuando dices que es una variedad ya lleva una topología predefinida por la estructura de variedad ok ok gracias alguien más pregunta ¿podemos clasificar de alguna manera las álgebras de Lee a partir del grupo de homotopía de su gráfica? no no así como está hecha la pregunta no no se podrán dar quizás algunas respuestas parciales pero clasificar no no definitivamente no muy bien pues si alguien tiene alguna última pregunta quizás tenemos tiempo para una qué bueno que han estado preguntando bueno yo yo creo que esta es la última este alguien pregunta ¿qué motiva la identidad de Jacobi y por qué aparece en tantos lados? esa es una muy buena pregunta en realidad la identidad de Jacobi es una condición de integrabilidad si si recuerdan hace rato y ahorita lo volvió a mencionar Emma yo dije que que tenían un álgebra de Lee y que tenían un grupo de Lee y que el álgebra de Lee tenía que ver con el grupo de Lee voy a decir un poquito más el grupo de Lee es una variedad por ser grupo tiene un punto distinguido ese punto distinguido es el neutro del grupo y entonces en el neutro del grupo uno puede calcular el espacio tangente el espacio tangente en el neutro del grupo es el que tiene estructura de algebra de Lee entonces hay una manera natural de pasar de la estructura del grupo al espacio tangente la pregunta es ¿me puedo regresar? o sea si yo tengo un vector tangente ¿yo puedo saber quién es el elemento del grupo del cual viene? a ese problema de intentar asociarle a un elemento en el espacio tangente un elemento en el grupo se le llama un problema de integrar ¿puedo integrar o no puedo integrar? o sea ¿me puedo regresar a la variedad? respuesta te puedes regresar gracias a la identidad de Jacobi ¿y por qué aparece por todos lados? pues porque es una condición de integrabilidad es exactamente lo que le permitió a Lee probar sus teoremas de Lee que dicen cómo se relacionan los grupos con las álgebras o sea del grupo del álgebra derivas punto ya está derivar como derivamos siempre pero y del espacio vectorial a la variedad integrando ¿y cómo integras? ¿o por qué integras? pues gracias a la identidad de Jacobi es una condición de integrabilidad Perfect Muy bien Yo creo que si hay más preguntas pueden hacérselas llegar al doctor Gil no sé si quiera compartir su correo si quieren profundizar mi correo es muy simple es gsalgado arroba eficiencias punto uaslp punto mx sí cualquiera que quiera preguntar algo que quiera saber algo o incluso que quiera compartir memes los manda ahí al correo y ya está ¿no? les agradezco a todos que se hayan conectado y de nuevo agradezco a Emma y a Sergio que me han invitado a dar la charla un último comentario me puse a googlear de dónde viene simpléctico a ver si eso nos puede decir si nos dice algo sobre la geometría y lo que encontré fue que simpléctico viene del griego simplécticos que significa que entrelaza o que une y el nombre fue usado por primera vez en 1939 por Germán Guayle Bail Bail entonces no sé si esto de que entrelaza o que une nos diga algo sobre la geometría ni idea ni idea ok bueno al menos ahí viene el nombrecito bueno entonces este si ya no hay más preguntas volvemos a agradecer al doctor Gil Salgado por su charla y pues les agradecemos otra vez por haberse conectado y por por haberse registrado y bueno ahí trae un par de avisos más este que les va a dar Emma si nada este muchas gracias por estar aquí gracias doctor Gil por ayudarnos en la organización por haber darnos una por haber dado una charla que yo creo que muchos pudimos entender ir más o menos siguiendo el hilo y pues nada acompáñenos mañana mañana tenemos un poco por años entonces se va a poner muy buena se va a poner muy buena comenzamos a las a las 10 con el doctor Ernesto Lupercia y pues nos va a hablar un poquito de sistemas complejos la geometría algebraica y el COVID-19 entonces por favor conéctense y muchas gracias nos vemos hasta luego gracias